Primer tiro Y hemos trabajado algo A ver que tenemos Esta buena Pieza esta A ver que viene por aca A ver a ver un pequeño croquet Para el ceviche Cierto amigo Cierto, cierto Cerro Salón la voy a tirar de regreso al agua miren aquí está mi segunda captura aquí está el amigo de pesca con el junior él sí grabó cuando la saqué que no voy a decir que es mentira que me la regalaron a mí también un señor güero se la regaló está la segunda curvinita a ver qué sale a ver si hacemos vídeos que se me olvida grabar ya se le fue la costumbre de grabar al licenciado ya no saco ya no tan malo que ni saco pero ahí estamos a ver qué sale más baja la cámara y porque si no no se me olvida y si como la anda aquí en el pecho y se me olvida vamos a ver yo aprendí la camarita ven para afuera ven para afuera ven para acá venga chico venga chico otra turbina más una turbina más amigos me parece que están bien activas miren 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 aquí está miren una turbina más seca ahí está miren 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 lo vamos a hacer de listo muy chiquito ya tengo uno también pesca 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 señores ay te peló o no o ahí viene me pasó como las del Junior ay 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 me pasó como las suyas con la mantarraya aquel día que dijo ya se fue dijo y venía para acá pero ahorita creo que traía dos porque peleaba bien fuerte y de repente salió esta cosita tan pequeñita están hasta el fondo va si están a los los vamos a hacer ceviche va si nada pues saca el orcillo ahí está siguen saliendo siguen saliendo ay dios una baby Junior una baby curvina el aguapato después de tanto es solo voy a tocar su caña se me fue una y ahorita me picó una ya pero esta debe ser una babosadita ay dios mira lo que salió pues salió guayaba salió guayaba vale percha cállate para allá agarré una pero agarré monte Junior este monte anda molestando ahí este monte anda molestando Leo agárrelos 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 yo creo que ya se fue el pescado ya yo creo que ya se soltó creo que se fue no hay más agarré jajajaja ahí viene la concha jajajajaja solo me lo vacilé para que me sacara mi hija jajajajaja no, solo despapai suéltela y que no hay más agarré jajajaja no hay más agarré no hay más agarré no hay más agarré solos no hay más agarré no hay más agarré Uy, no te hayas para aportar que hayan de un montón. Se armó la machaca. Wow. Híjole. Mira, Mara. ¿Es grande? Sí, está buena. Ay. Chulada. Qué bravas están. Papá. Un limón más para el caldo. Un limón más para el caldo. Un limón más para el caldo. Venga para acá, que usted va a tomar parte del menú también. Ay, ay, ay. Una chulada. Una chuladita, miren. Qué chuladita. Muy bonitas. Ahí están las turbinas. Turbinas con el Compa Junior. No. No. Ni me quieren ver. Ahí está el Compa Junior. Diga. Era voy. Ahí están, miren, señores. Ahí te van a echar a este bichito. A ver qué. A ver a qué saben. Salud y bendiciones. Estamos en Mali una vez más. Por las turbinas. Aquí es como terminaron las curvinas. Miren, señores. Ese Junior es malo. Es malo porque la están exterminando. Miren la cara de malo que tiene allá. Malo porque ya van a comer ahorita. Ni él solo se la cree. Que me hacía agua, la agua, la saliva. Lo siento mucho, dijo el compachente. ¿El compachente qué se haría? Por allá anda el compachente y quería venir a pescar otra vez. Salud al compachente. Dígale, compachente. Saludos. Cente, ¿cómo es? ¿El canal de Cementina? Pesky Cocina con Chente se llama. Pesky Cocina con Chente. Miren lo que se está perdiendo. No, hombre, es una chulada. De Junior. Y a los que le dan permiso, ¿verdad? Y a los que no le dan permiso también. Un fanzórico, hijo. 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 Un fanzórico. Un fanzórico que saldrá. No hace falta entonces? No, yo creo que ahí está. Vos opiniones no es unaennix. Me quedó picante creo. Tu estás haciendo una carita, pues? No, pero mucho es algo, hombre. No, y echele todo, púrbelo. Púrbelo, post livro. Vai5 8 da, ¿Qué le falta? comerlo ay papaya el día dijo que no me había gustado el ceviche, solo me comí dos costadas me acababa de comer lo dejamos reposar? en el estomago? un poquito? si quieres dejamos un sato ese es mi compachago, me corto la linea para que no agarrara la otra ahí esta el compa junior, miren señores, preparándose unas tostadas de ceviche vamos a comer tostadas de turbina algo de lo mejor de turbina fresca recién sacadas como el barco, yo le tengo que ir a comprar uno y con todo y cucharas ahí esta miren amigos ay papá ese es algo papá el platos si no vuelan es una chulada number one me da tres para acá y tres para llevar y una cocerolada para llevar ahí esta amigos Amigos junior vieron para donde vamos a agregar el cebche aqui a la playa suele muy bueno la verdad ya teníamos guay en la grill no que esta abundante no que esta de turbina que esta muscles también amigos una chulada el ceviche estamos a disfrutar a disfrutar la pesca pues esto ya no hasta aquí dejamos el videito y espero estén bien vamos a pescar a Malibu y primero Dios nos vemos pronto en otro video más no hay no más